La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. La verdad es que se va a pensar afuera. Se va a pensar afuera. Se va a pensar afuera. La verdad es que... La verdad es que...